En el estado de Guarico, una docente y su pareja fueron asesinados en un presunto robo. Las víctimas fueron identificadas como Luz Marina Covis Rojas, de 54 años de edad, y Arlindo Itamar da Silva, de 48. Los cadáveres fueron hallados por funcionarios de seguridad, quienes llegaron a la residencia tras la denuncia de unos vecinos que observaron la puerta abierta. Al momento de ingresar, se observó a la pareja amordazada en una de las habitaciones con heridas por arma blanca. Hasta ahora, la hipótesis que cobra mayor fuerza es el robo, debido a que, según los vecinos, los responsables del hecho se llevaron un camión 350 y algunas divisas en moneda extranjera que la educadora tenía en su vivienda tras un viaje realizado hace pocos días.